Hola a ustedes, tema original de Mexicolombia, se lo presentamos con mucho cariño, se llama ¡Alájate! ¡Alájate de vivir Mexicolombia! ¡Alájate! ¡Alájate de vivir Mexicolombia! ¡Alcita! ¡Alcita! ¡200, margen final! ¡Y el pueblo de Mexicolombia! ¡Alcita! ¡Llevar las manos arriba y esa la gato que está cantando esta noche! ¡La mano arriba dice...! He-ha, 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 he-ha Tengo la voz de los amigos, no me sentí Tengo que hacer el cuento, no eres Tengo que ser tristento Tengo que ser una mina, tengo que ser una cara Tengo que ser una mina en el cambio Esa verdad el alma de vuelta no va a estar Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, siempre me va a sufrir